Hola, buenos días, bienvenidos un día más a estos 365 días con Dios, 365 emocionales que estarán transformando tu vida. Hoy quiero compartir con todos ustedes un texto de la escritura que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versos del 6 al 8. Vamos a ello. Jehová nuestro Dios nos habló en Horel diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabajo, en el monte, en los valles, en el Negué, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río, el río Éubrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová curó a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En este texto que hemos leído, podemos ver cómo el Señor le habla al pueblo, le habla al pueblo de Israel y le dice, bastante tiempo habéis estado ya en este monte. El monte Horel era el monte de Dios, el monte en el cual Dios le habló a Moisés, en el cual Dios le dio las tablas con la ley, todas las instrucciones para el tabernáculo, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde Dios quería hablar al pueblo, donde Dios quiso hablar al pueblo, y sin embargo el pueblo dijo, no, 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 Dios no nos hable directamente a nosotros, sino que te habla a ti Moisés y tú nos hablas a nosotros y nosotros obedeceremos. Total, que el pueblo no quería pagar el precio, o sea, que no querían que Dios les hablase. Así que, vemos aquí, como el Señor ya llega a un punto en el que les tiene que llamar la atención, porque ellos ya se habían acostumbrado a estar en el monte Horel, y el monte Horel no era el lugar que Dios tenía para ellos, el lugar que Dios tenía para ellos era la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, ese era el lugar de Dios para el pueblo, porque Horel es un sitio intermedio entre lo que era haber salido de Egipto y llegar a la tierra prometida, estaba dentro de ese paso hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, ellos se quedan ahí y se quedan dando vueltas durante 40 años, 40 años dando vueltas en el desierto. Ya llega un punto en el que el Señor le dice, mirad, bastante tiempo habéis estado ya en este monte. Bastante tiempo habéis estado ya en este monte. ¿Sabéis cuántas personas llevan en la situación en la que están? Porque se han acostumbrado, porque se han acostumbrado al maná, porque eso es lo que les sucedía. Estos ya estaban allí, pues habían hecho sus tiendas, tenían maná, tenían codornites, agua de la roca, y bueno, la nube de Jehová por el día, la llama por la noche, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya prácticamente habían hecho un modo de vida y se habían acostumbrado y habían anclado sus carpas en ese lugar. Pero no era la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios no era que ellos habitasen allí, sino que fuese un lugar de paso hasta llegar a la promesa que Dios les había dado, que era la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Esa es la promesa de Dios para su vida. Y Dios te ha prometido algo a ti y tú te has quedado anclado en la zona del maná. Te has quedado anclado en la zona del con esto me va bien. Y Dios no quiere que te acostumbres a que con esto me va bien. Dios te ha dado una promesa y quiere que tomes término en esa promesa, que llegues a poseerla. Porque es lo que Dios ha decretado para ti. ¿Por qué vivir a mitad del camino cuando puedes llegar al final? Si ya has llegado hasta donde estás, ¿qué te cuesta seguir un poco más y conquistar la tierra de tus enemigos? Conquistar lo que Dios te ha prometido. Pero hay mucha gente que se acostumbra a dar vueltas. Dime tú, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo no llevas dando vueltas en el desierto? ¿Cuánto tiempo no llevas dando vueltas en el desierto? Echa la mirada para atrás. ¿No te das cuenta que siempre estás en la misma situación o llegas siempre al mismo destino? Como cuando estás dando vueltas en el final, ¡ping! Llegas al mismo sitio, ¡ping! Llegas al mismo sitio. ¡Sacúdete! Bastante tiempo has estado ya en esa situación. No más. Decídete a salir de ese monte, a salir de esa situación e ir hacia tu tierra prometida. Hacia lo que Dios te ha prometido a ti. Porque lo peor es que el ser humano es muy conformista. O sea, si está más o menos bien y el lugar donde está no le representa demasiado... Demasiado esto, pues se acostumbra y dice, bueno, ¿sabes qué? A mí me va bien así. ¿Por qué? No, no te gustaría dejar algo a tus generaciones. No te gustaría dejar algo a tus descendientes. Porque Dios nos ha creado para ser de bendición para nosotros, para nuestros hijos, pero también para nuestros descendientes. Sé de bendición. Vete hacia lo que Dios te prometió. Vete hacia lo que Dios te ha dicho. Tú no estás para ser cola, tú estás para ser cabeza. Aún a pesar de la situación que estés viviendo y las circunstancias, Dios no es Dios que se ancla en circunstancias. Dios es Dios que crea circunstancias. Él puede crear ciertas circunstancias para que tú seas bendito, para que tú sobresalgas. Dios no se acopla a las circunstancias. O sea, Dios no le frena a las circunstancias que tú estás viviendo. Dios es capaz de crear otras circunstancias que para ti sean satisfactorias y puedas ser bendito y ser de bendición. Pero claro, para eso tú tienes que creerle a Él. Tienes que creerle. Porque esta es la cuestión. La cuestión aquí es creer. Creer que lo puede hacer contigo. Creer que Él te puede llevar hacia donde Él te prometió a pesar de lo que tú veas. Déjame decir. Si tú estás hoy viendo este emocional, es porque Dios quiere recordar que lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Pero que depende de ti, si te quedas todavía en el desierto dando vueltas o vas hacia la tierra prometida. Déjame hablar por ti. Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú bendigas a cada uno de los que están ahí, Señor. Llénalos. Tócalos, Señor. Y que ellos salgan de la situación en la que están. Señor, que ellos puedan ver lo que tú dices, Señor. Que tú les has dicho, mirad, yo os he entregado. Hay algo que ya está entregado. Que lo único que tienen que hacer es tomar posesión de ellos, Señor. Que eso se les quede grabado y vayan en dirección a la conquista. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, sin más me despido y nos vemos en el siguiente emocional. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!